Es la pérdida o salida involuntaria de la orina que ocurre por pérdida del control de la vejiga y esta puede tener varias causas. Existe una incontinencia urinaria que se llama de esfuerzo, que es aquella asociada a la pérdida de orina que ocurre cuando la mujer tose, ríe, estornuda o realiza un esfuerzo, como su palabra lo dice. Y la otra se llama incontinencia urinaria de urgencia. Es aquella mujer que no alcancé a llegar al baño, que me toca pararme en la noche varias veces porque siento una necesidad imperiosa de orinar y no logro controlarlo. La incontinencia urinaria en la mujer básicamente tiene dos factores, los partos y la menopausia. Son factores que debilitan los músculos y los diferentes elementos de sostén que favorecen que ocurra la pérdida involuntaria de orina durante el esfuerzo principalmente al toser, reír o estornudar. La prevención en medicina juega un papel muy importante y específicamente en este caso de la incontinencia urinaria nosotros debemos favorecer en la mujer una actividad física, favorecer un peso adecuado, evitar el sobrepeso, evitar el estreñimiento, no fumar y existen una serie de ejercicios de la musculatura ya puntual del piso pélvico que se llaman ejercicios de Kegel que consiste en contraer y relajar estos músculos encargados de la incontinencia urinaria y de esta forma irlos fortaleciendo para evitar que esto suceda. Si estamos hablando de una incontinencia urinaria de urgencias, el tratamiento es médico. Después de realizar unas pruebas vesicales importantes, medir presiones y esto uno puede detectar si médicamente esta paciente se va a favorecer. Si ya estamos hablando de la incontinencia urinaria de esfuerzo y si es leve, acompañada de prolapso genital muy importante, la única opción es quirúrgica. Esto me amerita una cirugía para reposicionar los ángulos vesicales y corregir esta situación. Pero muchas mujeres tienen lo que llamamos una incontinencia moderada o de grandes esfuerzos y estas mujeres se pueden beneficiar de la nueva tecnología que ofrecemos. Son el láser, el ultrasonido focalizado de alta intensidad o la radiofrecuencia, tratamientos que constan de dos o tres sesiones, una sesión mensual, se trabaja la cara anterior de la vagina, son tratamientos intravaginales, no dolorosos, ambulatorios, no invasivos, pronta recuperación, no generan incapacidad alguna y el 80% de las pacientes pueden lograr una recuperación total de su incontinencia urinaria con este tipo de terapias modernas basadas en dispositivos que aportan energía, forman colágeno y producen una recuperación tisular importante.